Vamos Vamos coño Ah no que llevo el moto apagado Vamos 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 aquí es el barranco si, si me caigo, me caigo para la izquierda mejor, no? ahí el tío, cómo maneja el barranco ya no hemos pasado, todavía hay más ah, de arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya hacen la rápida ¡Gracias! 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 Es algo que te da dedo pero rapidito ¿no? Sí Es Tato el pelo Es la más guapa que he visto ahora